Compartirle también a usted para que se actualice en cuanto a las altas y bajas del equipo tecleño, las bajas César Flores, Marlon Trejo, Víctor García, Filberto Baires, Kevin Ayala, Maynor Pérez, Rafael Burgos, Víctor Landazuri, Yacy Mena, Eluio Castro, Joel Almeida, René Gómez y el profesor Ernesto Cortic junto con su cuerpo técnico. Bolas altas, Gabriel Velásquez, William Flores, Aquiles Méndez, Anthony Roque, Mario Martínez, Emerson Mancía, también Valvore Pineda, Francisco Medrano como el nuevo técnico y Rodrigo Manevas como el auxiliar técnico del profesor Frank Medrano, con quien ya tuvimos la oportunidad de charlar y de la apuesta que tiene Santa Tecla para este próximo torneo apertura. ¿Podemos decir que es una apuesta juvenil, una apuesta en proyección para Santa Tecla? Sin ninguna duda, más allá de las cuestiones de dirigencia y económicas que obviamente están claras, empezando por el entrenador es una apuesta juvenil. Es un entrenador que no ha tenido la oportunidad en el primer equipo, que viene trabajando en un proceso desde la sub-15 ahí en Santa Tecla, conoce a la mayoría de los jugadores, ha visto su crecimiento y tiene un panorama del potencial. Después en la cancha puede pasar otra cosa, pero si alguien conoce bien a este grupo es Frank y a la par de Rodrigo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto sí podría ser una apuesta un poco arriesgada, entre comillas, pero también puede traer unos grandísimos beneficios dentro del equipo. Capacidad hay, talento hay, lo que falta es experiencia de los dos lados, pero no es gente que la han sacado así y la pusieron. Conocen la estructura, conocen los jugadores, conocen el medio nacional y nada, solo falta que ruede la pelota y ver para qué está el equipo. Pero creo que en cuestión de calidad, en Santa Tecla hay, ¿querés frescura? Hay frescura. Es un equipo que si encuentra, se encuentra, digamos, dentro de la cancha, puede ser uno de los equipos más dinámicos de la liga. Manuel, ¿cuánto, bueno, sabemos que aquí en el fútbol nacional no hay paciencia, sobre todo para los aficionados, cuánto puede aguantar el proyecto de Santa Tecla para su afición, si es que no hay una visión de proyección de parte de ellos? Yo creo que eso depende mucho del entender, que la misma afición entienda que esta es la propuesta, a mi juicio, repito la palabra, a mi juicio. Yo creo que esta es la propuesta más sensata, objetiva y con sentido común que ha existido en Santa Tecla y en el fútbol... A ver, en la diagramación de un club, de un equipo actual en el fútbol salvadoreño, en donde podés entender que a partir de las herramientas que tenés, llámese herramientas a recurso humano, recurso financiero, deudas anteriores del equipo, deudas anteriores que tienen que ver con un objetivo que se buscaba, que probablemente no era el objetivo para el que estabas preparado en ese momento, que era tener la mayor cantidad de títulos posibles. A ver, todos jugamos por ser campeón, ¿no? Pero yo creo que en algún momento se perdió el piso y se comenzó, y Santa Tecla comenzó a buscar competir única y exclusivamente por títulos, trayendo jugadores que lo pusieron en algún momento en una situación financiera preocupante. Entonces creo que el aficionado debe entender, y como institución, cuando comenzás a triunfar es cuando todas las partes comienzan a entender cuál es el rumbo, cuál es la idea del equipo. Y yo creo que la idea del equipo, este Santa Tecla, debería de ser, a ver, porque contestemos a esta pregunta, ¿cuál es la única reserva, cuál es la reserva que tú podrías apostarle que podría competir en algún momento en primera división? Si no es la bicampeona, la tricampeona, con el entrenador que los ha llevado a ser bicampeones, si no es así, ¿cuál podría ser? Si este no es el equipo que debería de ser la vitrina, la primera vitrina de exponentes en primera división, de gente que viene desde la reserva, si este no es el equipo que debe ser caracterizado como eso, pues entonces no creo que exista otro, ¿no? Porque es el que en los últimos años te ha demostrado que tiene mayor proyección. Y si tú en un equipo que tiene una gran proyección, que tiene bicampeonatos, títulos en segunda división, perdón, en reserva, y que es el equipo que más promueve jugadores que de repente aparecen como estrellas en otros equipos, voy a citar un ejemplo, Kevin Reyes, por ejemplo, en FAS, y así varios, este es el equipo que los saca a la luz y que al final terminan siendo estrellas en otros equipos. Este debería de ser para mí un equipo que fuera el Atlas del fútbol mexicano, ¿no? Y que Atlas no necesariamente es el equipo que va a estar peleando por estar arriba, sino que se caracteriza por tener un orgullo de, de vez en cuando compite por una final, por un campeonato, pero su mayor orgullo es tener la proyección que tiene de jugadores a primera división. Entonces, todo esto para mí contesta la pregunta de cuánta paciencia debería de tener la afición. La paciencia no está, no debería de estar directamente relacionada, en el caso de Santa Tecla, a ponderarlo por los resultados que obtenga en títulos, en qué, a qué etapa llegue. Para mí Santa Tecla, si está entre octavo, sexto lugar, me parece espectacular, siempre y cuando promueva la gran cantidad de jugadores que sigue promoviendo año con año, que mantiene una filosofía, una identidad de, ok, yo voy a hacer tus primeros pasos en primera división y te voy a guiar a que llegues a primera división con valores, integral, sin los vicios, tanto dentro como fuera de la cancha, principalmente dentro de la cancha, porque dentro de la cancha el jugador salvadoreño no llega de una forma académica y en Santa Tecla puede buscar llegar de una forma académica a primera división. Entonces, creo que si todos están enfocados, todas las partes están enfocadas hacia esa visión, la paciencia no debe estar vinculada a los resultados, sino a cuántos jugadores estoy promoviendo año con año hacia la primera división. No estoy de acuerdo con ese último punto de Manuel. ¿Qué? Qué raro va a decir. No, en términos de resultados, yo creo que sí, los resultados van a ser muy importantes, porque, pues obviamente en el fútbol, el resultado casi lo es todo. Por ejemplo, en algunas dinámicas, por ejemplo, en la filosofía de la que le gusta a Manuel y a la mayoría de los que están aquí, el tema, por ejemplo, en el caso del Barcelona, que dicen que la filosofía no se negocia, de cómo juega el club, pero bueno, en términos de discurso, no sé qué tanto irá. Que el año pasado cambió un poco. Exacto, exacto. Entonces, con lo de Santa Tecla, a mí me gusta a lo que le están apostando, pero luego habrá que ver cómo responde este proceso o este proyecto al que le están apostando, ¿verdad? Porque los resultados eran muy importantes. Manuel hablaba de los vicios de los jugadores de primera división, o yo lo tengo aquí apuntado como las mañas que ellos pueden llevar en el sentido de que, y ustedes no me lo dejarán mentir, que los jugadores en primera división saben que tienen un estatus diferente dentro de nuestro fútbol, porque hay una gran distancia entre primera y segunda división, no solo en términos de estructura, sino también de los ingresos que puede percibir, que casi en la segunda división muchas veces llega a casi bastante similar a lo que sería fútbol aficionado o amateur. Entonces, el de primera división sabe que tiene un estatus, y muchas veces eso hace que el jugador de primera división tenga esa comodidad, que se crea un círculo de jugadores que saben que, podemos ver que hay jugadores que cambian de equipo bastante frecuente, porque ya saben que tienen un valor en el mercado del fútbol salvadoreño, y para ellos eso es suficiente. Y entonces se genera esa comodidad. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Que Santa Tecla parece que hizo una limpia de jugadores, que posiblemente ya no veía que estaban funcionando bien el club, y también la parte financiera, entenderemos. Y en este Santa Tecla estamos viendo un Santa Tecla que está siendo bastante realista de acuerdo a las posibilidades, en términos financieros, de lo que ellos pueden adquirir, y dicen, bueno, seamos gozados y apostemos por esto. Pero no es una apuesta, creo yo, a ciegas, en el sentido de lo que describió Manuel, o de lo que ha descrito Emiliano, de que es un cuerpo técnico que viene trabajando, al menos en tres torneos, en reservas, han tenido buenos resultados, quiere decir que ya tienen una metodología de trabajo, han promovido jugadores, y como consecuencia de eso es, bueno, ya están listos para que den el salto. Generalmente no vemos esas situaciones en nuestro fútbol, porque si revisamos, si hiciéramos una revisión detallada de los dos equipos, tanto a nivel de administración, como a nivel de cuerpo técnico, se apuesta por la gente de experiencia, porque se van a lo seguro muchas veces, nadie quiere tratar de hacer, no sé si llamarle experimento, o hacer una apuesta como lo que está haciendo Santa Tecla, que obviamente hasta cierto punto habrá que tener paciencia, porque posiblemente el impacto de tener todo el entorno completamente diferente con gente joven, llegar a enfrentar equipos que ya están estructurados, que ya tienen gente de experiencia, puede tener alguna afectación al inicio posiblemente, a menos que el discurso sea como si recuerdan que Pablo Quiñones, que dice él, él la tiene clara, y esa motivación de decir, bueno, yo sé lo que voy a hacer, hablamos con el profesor Francisco Medrano y decía eso, de que él sí, a mí me parece que está convencido, ¿verdad? Pero luego habrá que ver si convence a su grupo de jugadores para que la parte deportiva empiece a funcionar, que va a ser importante, por ejemplo, los primeros partidos para tener esa confianza de saber que grupo de jóvenes a nivel de cuerpo técnico de jugadores y que te puedan responder, va a ser, me parece, importantísimo. Y luego ese respaldo de la Junta Erectiva, que no sea una apuesta de una necesidad de la estructura, de Santa Tecla, sino que también hay esa convicción, que saben que han trabajado por años y que puede dar resultados y posiblemente rompan paradigmas en términos de lo que es la primera división, de creer que solo gente de experiencia puede sacar los clubes adelante. Además, Santa Tecla sí puede tomar como referencia el hecho de apostar por un proyecto joven, porque qué ha pasado en los últimos años con Santa Tecla, en los últimos cuatro torneos cortos, en dos temporadas largas, pues se ha visto involucrado en el descenso y ha estado gente de experiencia al frente de Santa Tecla. Y ha hecho muchos movimientos. Hay una experiencia que ellos tuvieron en el torneo de la pandemia, digamos, ellos venían con una sanción del cuerpo técnico mexicano que se había ido, del profesor Sánchez, y ellos, bueno, apostaron, en esa época todavía estaba Kevin Reyes y Rodrigo Rivera, entre los más experimentados, y apostaron a jóvenes y a algunos jugadores de segunda división, ¿no? Se hizo un mix bastante bueno, y terminaron, sí, no clasificaron por poco, pero se había encontrado una forma de juego, se habían descubierto algunos jugadores jóvenes, y cuando vos decís, ¿no?, sabiendo que las armas no son las mejores y el equipo funciona, por lo menos como una estructura, ¿no?, sabiendo a qué juega, la filosofía del equipo y promover jóvenes, pero al siguiente año se quitaron, digamos, el peso de la sanción que tenían con Sánchez, trajeron un técnico de experiencia y cambiaron 15 jugadores. Y se pierde la brújula. No, no, y ese técnico de experiencia, no voy a decir el nombre, no terminó el torneo. Exactamente. Entonces, a mí la palabra clave es la que dijo Manuel, perdieron el piso de lo que quieren, entonces empecé a tirar manotazos para un techo que no conoces y empezar a tirar patadas para un techo donde no llegas. Exacto. Entonces terminás flotando. Llego tarde a todo. Exacto, las patadas de ahogado. Hoy creo que lo mejor que podrían hacer es tener claro para lo que están. Hoy Santa Tecla no es aquel equipo que ganó cuatro o que jugó cinco finales seguidas. Obviamente no. Tiene jueves con mucha proyección. Entonces, de ahí para adelante, todo lo que venga es positivo. Podés perder, podés perder con cualquiera. Si perdiste con quince tipos de experiencia y un entrenador que tiene un alto recorrido en diferentes ligas del mundo, no solo de Latinoamérica, no lo vas a poder hacer con un joven. Pero ahí es donde las directivas, ellos tienen que tener. Porque las redes sociales van a empezar a volar. Van a empezar a volar. Van a empezar a volar. Y el problema de la dirigencia actual es que le hace mucho caso a las redes. Y no le hace caso a lo que ellos mismos promueven. Sí, imagínate de repente sentirte con la tranquilidad de decir desde un principio, yo voy a pelear por clasificar. Voy a pelear por clasificar a cuartos de final. Si logro la clasificación a cuartos de final, pues entonces para mí es un excelente torneo porque tras de eso estoy promoviendo jóvenes que logran llevarme a ese nivel. Estar entre octavo, sexto lugar, a mí me parece que sería ideal para Santa Tecla. Ahora, mencionaba, voy a hacer una mezcla de lo que ustedes mencionaban. Me mencionaba los últimos cuatro torneos, más o menos, que es lo que ha venido haciendo y lo que hacía hace un par de años luego de pandemia. Se pierde la brújula y cuando se trae entrenadores de experiencia, yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, cuando vino el profe Corti le hacíamos una pregunta acerca de cuál era el compromiso que podía tener para darle continuidad a esa filosofía de proyección de jugadores y él nos decía, no tengo ningún compromiso con eso, tengo compromiso con ser campeón. Entonces, cuando ves plantilla y decís, ok, yo entiendo que usted es un entrenador de mucho currículum, que usted es un entrenador preparado para ganar, sí, pero creo que la brújula se pierde a raíz de cuáles son las herramientas que tenés. Y si nos fijamos en esos últimos torneos que mencionaba el profesor, el equipo había estado vinculado con descenso, sí, ¿por qué? Empezaba el equipo trabajando con muchos jugadores de experiencia, con aquellos con los que se casaba el entrenador de experiencia, y cuando ya faltaban cuatro o cinco jornadas, comenzábamos a ver el montón de bichos, a jugar al montón de bichos, y resulta que te salvaban del descenso los bichos, ¿no? Y en el último partido, gol de Alan, y se salva del descenso el equipo por los bichos que vienen de reserva, y que probablemente tenían, veían en esto, no la oportunidad de descenso, sino la, no la infortuna del descenso, sino la oportunidad de brillar en primera división. Sí. Es el panorama de Santa Tecla, así que vamos a ver cómo le va, por supuesto que le decíamos lo mejor para este apertura, vamos a hacer nuevamente una.